¡Aplausos! Y dice... Me haces mi suerte cuando no estás aquí Y sales de mi casa Me recalco tanto mal de soledad Ay, tuve mi alma Yo pierdo la calma porque tú ya no estás Y tú, diferente Ay, o divócete Ves que no te atende lo que no ves en mí Y tú, diferente Ay, o divócete Me haces mi suerte cuando no estás aquí Y las palmas Vamos con las palmas, las palmas Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Saludos a la gente de Corrientes. 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 como me reelemo y las palmas arriba un saludo al hijo de Gastón el bebé que vino hace poquito y a la nena también el pecho grande tobía fruto escucho tu voz susurro tu nombre extraño el calor por nuestros rincón no puedo vivir si tú no estás aquí junto a mí no soy feliz confieso el amor ya no soy el mismo te quiero olvidar y no lo consigo yo te extraño más que hace un año atrás siempre tú y pienso en ti y pienso en ti sin ver la solución porque te tengo que olvidar porque te tengo que olvidar si yo te amo si yo te amo porque te tengo que olvidar porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Dice Rosario Como dice hoy Buscando sus hijos es tan imposible para comprender Elige la esperanza que iba pasando, corriendo con tan rapidez No te lo pensé Por eso yo estaba en los cómplices Tengo miedo a perder Y siempre a dudar que nunca acarrean mis manos que tienen en su piel Y hasta tarde lo sé Como dice hoy No te preso nada Es mi inocencia y no lo puedes evitar No debes de sufrir Vos lo elegiste y esto debe ser así No debes de sufrir No debes de sufrir Gastoncito también Así que contentísimo de todo esto Contentísimo con este compacto que está por salir Un saludo a mi amigo Bruno Lara también Un abrazo grande para él Y al señor Santizo también Un abrazo grande a tu productor de primera Le pedimos otra Sigue cantando En este escenario Daniel Cardoso El amor El amor El amor Es un espejo Es un espejo Que estropeas Sin darte cuenta Y siempre Me dejé No debes de sufrir No debes de sufrir Te di mi vida Te di mis besos Y ahora te alejas Yo que confiaba en ti Yo que me traje el adiós para ti Y ahora te alegres sin decirle un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho un baño Vete, estás vacío Vete, vete de aquí Vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete de aquí Y las palmas arriba, vete Y las palmas arriba, con las palmas arriba, vete Pasión Y esto dice así, maestro 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 Y esto dice así, maestro